Yo creo que valió la pena, valió la pena mujer haberte querido Yo creo que valió la pena, valió la pena mujer haberte querido Porque hoy vivo del recuerdo y es que tus besos nunca los he hecho al olvido Porque hoy vivo del recuerdo y es que tus besos nunca los he hecho al olvido Por ti conocí el amor, en ti encontré lo que no había conocido Por ti conocí el amor, porque encontré lo que no había conocido Hoy tengo que agradecerte por el amor que juntos compartimos Hoy tengo que agradecerte por el amor que me diste y que nos vimos Yo sé que cuando tú duermes, según lo has dicho, andas soñando conmigo Yo sé que cuando tú duermes, según lo has dicho, andas soñando conmigo Yo creo que estamos iguales, porque también yo estoy soñando contigo Yo creo que estamos iguales, porque también yo estoy soñando contigo Que existe otro amor, lo sé, falta saber si eres feliz en su abril Que existe otro amor, lo sé, falta saber si eres feliz en su abril Yo quiero volver a verte, porque al perderte todavía no me resigno Tú me dejaste en el pecho un fogoncito que todavía está prendido